Quiero yo sentarme a orillas del mar Confesar que ya sin ella no hubo más Quiero yo acabar con esta soledad Y gritar que sin su amor no vivo más Es tan profundo, es algo veño, es tan inmenso Tan solo imaginar que nunca volverá Me hace temblar, este amor no puede acabar Quiero que vuelvas a mí Quiero sentir de nuevo tus caricias en mi piel Quiero que vuelvas aquí Quiero sentir el fuego de tu cuerpo junto a mí Hoy viviremos la pasión que nos hizo feliz Este amor nunca tendrá fin Ya no sé cómo vivir si tú no estás Pues me acostumbré contigo a despertar Tantas noches sin dormir pensando en ti Tus recuerdos seguirán viviendo en mí Es tan profundo, es algo bello, es tan inmenso Tan solo imaginar que nunca volverá Me hace temblar, este amor no puede acabar Quiero que vuelvas a despertar Quiero que vuelvas a mí Quiero sentir el fuego de tu cuerpo junto a mí Quiero sentir el fuego de tu cuerpo junto a mí Hoy viviremos la pasión que nos hizo feliz Este amor nunca tendrá fin Quiero que vuelvas a mí 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 Quiero sentir el fuego de tu cuerpo junto a mí Hoy viviremos la pasión que nos hizo feliz Este amor nunca tendrá fin Hoy viviremos la pasión que nos hizo feliz Este amor nunca tendrá fin